Buscando el crecimiento económico, sostenible y competitivo del municipio de Palmira, en la ciudad se construirá el primer Centro de Desarrollo Empresarial de la Villa de Las Palmas con el apoyo del Gobierno Nacional. El complejo que tendrá un software especializado que permitirá que los empresarios de Palmira se comuniquen con más de 1.900 centros empresariales de Latinoamérica cuenta con el respaldo de la viceministra de Desarrollo Empresarial María del Pilar Palau. Según la propuesta planteada por la Funcionaria Nacional, el centro estaría dotado de modernas tecnologías para actualizar los requerimientos del sector. La meta es que los empresarios de Palmira y municipios vecinos reciban los beneficios de los diferentes programas que han estructurado el Ministerio de Comercio para aumentar la competitividad de la región. Por su parte, el alcalde Rita López se mostró receptivo frente al compromiso del Gobierno Nacional y dejó ver su disposición para la ubicación en la calle 47 con carrera 32 al norte de la ciudad. Por su parte, el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Palmira, Guillermo Arturo Lizarazo, señaló a su turno que la creación del Centro Empresarial es la respuesta a la iniciativa de la alcaldía que ha tenido éxito en su relación directa con el desarrollo del país, porque Palmira no puede estar aislada de las políticas nacionales.